La mar, serenidad, ira, misterio, el viento, la calma, el tiempo. The Legend of Zelda, Wind Waker. Es mucho más que un videojuego al uso. Esconde muchos misterios que te ofrecen delante y no eres capaz de verlos. La saga Zelda se caracteriza por muchas cosas y una de ellas son los guiños o referencias a otros juegos de la saga o de la propia Nintendo. En este video intentaré mostraros solo algunos de ellos, los que a mi modo de ver me han gustado más o me resultan más curiosos. Estas son algunas de las 5 curiosidades de The Wind Waker. En cualquier Zelda verás referencia a otras celdas, pero es cuanto menos curioso encontrar de otros juegos. Mako, el cerebrito pirata de Tetra. Antes de entregar su vida a la piratería, parece ser que Mako tenía otra vida mucho más... siniestra. Ya le veríamos en anteriores entregas ayudar a Luigi a cazar fantasmas tiempo atrás. El profesor Fesor, o al menos algún pariente directo. Son increíblemente parecidos además de tener la misma personalidad e intelecto. Cuanto menos curioso. Din. Farore. Nairu. Estas 3 leidades tienen representación de una forma u otra en todos los juegos de la saga. En el gran mar de Wind Waker no iba a ser menos. Representadas en 3 orbes a conseguir durante el inicio de la aventura, son sin duda la llave que abre la puerta al mayor misterio del fondo marino. Si nos fijamos bien en las estatuas en donde debemos colocar los orbes, que cada estatua tiene algo que la diferencia de sus hermanas. La estatua de Din tiene una nariz al igual que el Pikmin rojo. La estatua de Farore tiene orejas al igual que el Pikmin amarillo. Y la estatua de Nairu, esta es la única que tiene boca. Son 3 de las características exclusivas de dichos Pikmins. Una de las figuras más tenebrosas del océano. El peligro hecho oscuridad. Ganon fantasma. Con un aspecto diferenciado del de Ocarina of Time, es sin duda uno de los enemigos que en su día más me costó derrotar. Si nos fijamos bien, en su espada tenemos algo grabado. Y si nos fijamos aún más, vemos unas letras en el idioma de Hyrule. Que si las traducimos al idioma humano, tenemos la combinación de Zubora y Nabora. Que si recordáis son los personajes que encontramos en la herrería de la montaña. En las profundidades del bosque perdido, debemos encontrar a Makore, un simpático colo que se ha perdido en la inmensidad del bosque. El jefe de la mazmorra, esconde un secreto, a mi modo de ver, muy muy oscuro. Algunos ya conoceréis el truco para derrotarlo de la manera más inmediata posible. Saber que debemos usar el boomerang para derrotarlo. Y en el momento en el que cae en el suelo, le derramaremos un poco de agua mágica. Y esto acabará matándolo de forma inmediata. Pero esto no es lo más curioso de este jefe final. Si nos quedamos un rato en silencio e inmóviles, después de su muerte, podremos escuchar una melodía un tanto familiar. Si existe alguna explicación, saber por qué se eligió este tema, a mi se me escapa por completo. Os aseguro que da mucho, mucho que pensar. Uno de los enemigos más característicos de toda la saga de Zelda son los Chuchu. Les podemos encontrar en una variedad inmensa de títulos. Pero es en Wind Waker donde despierta mi curiosidad. Esta especie en concreto emite un sonido muy peculiar. Pero ¿qué pasa si este mismo sonido lo ralentizamos un poco? Y además de ralentizarlo, ¿le damos la vuelta? Buscando por internet he encontrado que la traducción vendría a decir algo así como Al menos yo no me estoy quedando calvo. Y estas han sido solo algunas de las curiosidades de este maravilloso juego. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y que por lo menos os pique un poco la curiosidad a rejugar este magnífico juego. Un abrazo muy fuerte. Y nos vemos en el siguiente.